Muy buenas a todos chavales, aquí Joey y hoy os traigo un live en ranke con Jinx, el último carry que ha salido por parte de Riot Y bueno, parece que Riot me está trolleando un poco porque en todas las putas partidas que he hecho Me toca o el último o el penúltimo en elegir y eso quiere decir que el mid no lo puedo tocar Ya que siempre hay alguien, siempre, siempre, siempre hay alguien que quiere jugar en mid, a mi sinceramente me da igual Simplemente quiero jugar en mid para jugar Wukong y bueno, carrilear un poco la partida ya que me estaba saliendo bastante bien Nos tenemos que acomodar un poco a lo que marque el juego y lo que marque el juego es que tengo que ir abajo Tengo que ir abajo y tengo que estar expuestas de que el support en este caso, va bastante buildeado la verdad Que el support pues cumpla, yo jugar un poquito en compenetración, ver si el support juega muy agresivo, muy defensivo y demás Por ejemplo, ahora mismo no está cubriendo el rojo Bueno, en caso de que vinieran e hicieran un invade pues me pillarían a mi sola Lulu sin poder ralentizar y demás Pero bueno Vamos a ir haciendo y vamos a intentar hacer las cosas bien Y a ver que sale A ver que no vienen a rojo Y la verdad que no me fío demasiado Voy a perder quizá algo de experiencia, que no creo Pero voy a dar un rodeo Y me voy a abrir para aquí Jinx, que bueno, para los que no la hayáis probado, no la hayáis llevado Ha estado gratis últimamente Y bueno Bastante, un carri bastante bueno Depende mucho del team play O sea, depende muchísimo de De que bueno, de que tu equipo te cubra Tanto el support como casi Bueno, ahí vemos El lag hitting de De Lulu Bueno, lag hitting El hitting de Lulu que Que perjudica bastante Ahí vemos las nuevas Las nuevas texturas de Del dinero y demás Bueno, Kaelin aprovechando el rango Ya está bien Vamos a pillar El CC de Jinx Que son las tres granaditas Bastante buen farmeo Ahí tenemos a Lulu Vamos a tener que tener mucho cuidado Con los engajes de Leona Primera sangre de Temo Perfecto Como digo, vamos a tener que tener mucho cuidado Con los engajes de Leona Ya que Jinx No tiene ninguna habilidad de Dace o de esquiva Por así decir Y lo único que tenemos Es el Pues el ruteo Y el ralentizar Ahí vemos Vamos a tirar A ver si se lleva la muestra Perfecto Hasta bien Vemos farmeando Como dice Temo Muy buen Muy buen early Ahí no Maokai Ahí no Riven Que se adaptaba de pro En En la fase De piquear De piquear campeón Se lleva la primera Muerte en contra La verdad que Kennen siempre Siempre va a dar problemas Arriba Tiene muy buen sustento Ay, ese niño Ay, ese niño Visto lo visto Vamos a ir abajo Vamos a intentar Mantenerlos en la línea Ay, ay, ay Esa Leona A malas Usaremos 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 los cohetes Nos dan Nos dan ese extra De rango Aunque, bueno No tenemos el daño Aún El daño Aún demasiado subido Van a jugar Bastante Con Ser bastante Agresivo A ver si Podemos curarnos Todo lo que podamos A la rentizada Y a Leona Vamos a ver Ahí Ah, esa Carlin Ha hecho la Quay perfecta La verdad No me la esperaba Tenía flash Y tenía el dedo Puesto en el puto flash Pero bueno Ahí ese temo A ese Wukong Gastando Gastando Fantasma La verdad Que desde que juego Wukong He visto ya Un par Que Que bueno Pues Intentan Intentan jugarlo Y la verdad Que Wukong Voy a intentar Farmear 100 de oro Y 100 de oro La verdad Que Un poco Un poco Tontería Lo que voy a hacer Pero bueno Prefiero tenerla Prefiero Farmear El espadón Ahí No se la temo La verdad Que lo estoy haciendo Bastante Bien Temo Mid Un poco Un poco Extraño Pero bueno Intentar Farmear Y ahora Nos iremos A A base Si no Pues Lo mantendremos Aquí Tranquilamente Farmeando Lo que podamos Comentarios De Yim La verdad Que Se salen Bastante Y ahora Parece Parece que Nos va a llegar Para Un par de potis O tres Perfecto Y Para la línea Arriba parece que Riven se recupera Ha ido bastante Justa De vida 121 Y Y Y Ya Tengo Y A Echarle Una manita Kailin Nivel 6 Bueno Nosotros estamos A puntito Si salen De ahí Si no Se van a meter En En Un embolado Y ahora con el Fagón Pues Farmear Mucho más Libre Vamos a ver Si ola Vamos a tirar Ahí el misil Ay Lástima 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 Pero Un buen Faltaba Su Por ahí Ya Vuelve ahí Monokai Perfecto Lástima De que no haya Ahí Un Un Guard Usamos los misiles Siempre Con el Extra De rango Vamos a ver Si Con la Torre Perfecto La verdad Que va Bastante Bien La cosa Vamos a Usar Me parece Que este Ahí arriba Leona Perfecto La pasiva De De Jinx Es cuando Nos llevamos Un Una muerte Destruimos Una torre Nos da Un extra De velocidad Bastante Bastante Over Y Acá Hay Que Le van A acabar Las pilas De aquí A poco Vamos a Pusear Bastante La línea Kailin Tiene Poca Vida En caso De que Se la Quiera Jugar La verdad Que Yo Por lo Menos Voy a Estar Encantada Hacemos Un poquito Más De Jarras Obviamos De Armas Se va A Base Seguramente Kailin La verdad Que La La Q De Jinx Bastante Cheta Para Farmear Con Con La Velocidad Que Nos Da Podemos Farmear Y Podemos Podemos Pusear La Línea Muy 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 Agresiva Aquí Veis El Extra De Velocidad Que Nos Da Va Bajando Es Decreciente Va Bajando Uno Por Uno La Torre Lo Que Lo Que Ha Costado 8 Segundos 9 Segundos La Torre Más Que Tocada Ahora Está Muy Bien El Campeón A Mi Por Lo Me Gusta Mucho Ay Lástima De Como Digo Los Comentarios De Jinx La Verdad Que Se Salen Bastante A Kiley Lástima W Bien Cubierto Por Lulu No Me Da Cuenta He Usado La Usado La Barrera No Me Acá Si Bajar Ahora La Verdad Que Hacemos El Rango Que Nos Dan Los Misiles Ay Vamos Maokai Vamos Maokai Como Digo Lulu Hay Un Escudito De Lulu Ya Nos Hubiese Salvado La Vida El Hecho De Haber Gastado La Barrera Antes Ha Hecho Que Perdamos Coge Estas Botas Con Bastante Robo De Vida Vamos A Pillar Tres Botis Como Antes No Creo Que Kiley Bueno Si Se Ha Llevao Mi Muerte Posible Venga Ya Con Con Sang No 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 Si Va Sang Sí Va Sanguinaria Seguramente Venga Con Sanguinario Habrá que Tener bastante Cuidado Ahí Arriben Esa E Una E Ahí No No Eso Falta Ni siquiera La verdad Que me alegro De que De que Temo Este En medio Dominando Ya que Wukong Si Bueno No Se Ha Comprado La Sanguin Ha Preferido Las Botas No Se Si Que No Le Llegaba Salva Ahí Bien Prima Perfecto La partida está bastante bien Yo voy bastante bien de De build No voy nada corto Llevamos dos muertes en contra, pero bueno A mí me parece que es Vamos a tomar la poti Vamos Buah Lástima, vamos a que no cae ahí Dale caña ahí Vamos a ver Llevamos la muerte Vamos a A robir el paso Nos han dejado la muerte Perfecto, tanto Tanto Mokai como Lulu Eso nos va a servir Para ahora en el En el mid game Ahí habéis visto La W de Jinx Que aparte de Bueno, de tener el El rol de De off support En cuanto a visión Te puede llegar a dar Para evitar fácil checks Y demás La verdad es que hace bastante daño Ahí vemos La racial de Jinx El extra de velocidad que nos da Y el free fire que tiene La velocidad Cuando stackeas 3 La verdad que la velocidad Que tienes Es casi free fire Por así decir Ahí vamos a hablar Por ahí Prohibimos el paso Ahí a hablar Todo es parte del plan Que me acabo de inventar Tu equipo Ha destruido Una torreta Se la lleva Lulu Ahí va Ahí va Si es a ulti Tenemos barrera Pero bueno Vamos a irnos a base Monkai Que lo está haciendo Bastante bien Bastante bien Por no decir Muy bien Está bankeando Bot Que la verdad que se ven Se ven poco bankeos En bot En random Vamos a coger Las botas de velocidad Y vamos a ir a por Un bailarín Siempre siempre Me va a gustar más El static Pero bueno Depende de que campeón Por ejemplo Con Baine Pues sí que es verdad Que prefiero el bailarín El dominar El mid Hacemos lo que le sirve Para Para eso Para Para gente como Con Leona Que no tiene mucho equipo Que no ha podido Wildearse demasiado También estamos en el minuto 16 Casi 17 Y eso quizás pues Al tener un Un mal early Por así decir La verdad que Supongo que lo habrá notado Tanto Leona Como Bueno Kylin No lo ha tenido tan mal Kylin Tiene un 3-3 Ahora que está bien Vamos a seguir farmeando No está el top No está el mid No, si es que no está arriba Perfecto Vamos a plantar en torre Volvemos de aquí Tirar misilito Llevamos la muerte La verdad que con la Sangui Pues El sustento que tenemos Es Bastante elevado Vaya ulti de Leona La verdad Venoso Llevamos con los W Con los W Nos llevamos la muerte De Wukong Vamos a tirar la torre La tiramos bastante De sobra Vamos a ir abajo Y bueno A veces va bien Como habéis visto Va bien salir de la línea Bueno Se han tirado una torre La verdad que Lulu Supongo que habrá jugado Bastante Bastante ofensivo Porque si bueno Si te quedas debajo de torre Y vas Y vas defendiéndola No lo llegas a pasar tan mal Y puedes incluso Defender la torre Tú sola Siendo support Y bueno Hemos conseguido pues Derribarla Llevarnos unas muertes Y derribar La segunda torre De De mid Que la verdad Que está muy bien Sale una No creo que la coge Vamos a probar A ver si hacen el tonto Por ahí Oh Headshot Headshot No sé cuánta vida Le quedaría Pero le hemos vendido Un buen Un buen kaki Vamos a Apoyar a Lulu En dragón A ver si A ver si es capaz De tanquearlo Yo creo que sí Si no Pues nosotros mismos Aunque La verdad que El debus que te deja Contra carries Es bastante Bastante jodido Reducir la velocidad De De ataque Pues Manqueando de puta madre Lulu Un dragón gratis Y la cosa Que se pone bastante bien No ha hecho nada mal Lulu La verdad Como support Lo mío es volar Cosas por los aires Vamos a ver esa leona Uy Sorpresa Sorpresa Que puta Sorpresa Perfecto Tenemos el rojo Era lo que Sabías a lo que venías Era lo que buscábamos Bueno ahí parece que viene Por aquí estaba Gukon Si no me equivoco Vamos a ver si está el azul Tenemos 3000 de oro Vamos a ir Ya a base La partida No creo que termine aún Pero bueno Mira el azul Parece que viene Kylie Si no me equivoco Vamos a tirar aquí Vamos a cubrir Vamos a Makai No me doble Como veis El daño que hace 8-2 No está nada mal Siempre me ha gustado El El rol de AD Carry Siempre me ha gustado Ahí vemos la W Lo que le llega a quitar A Kylie Como digo Siempre me ha gustado El El rol de AD Carry Pero La verdad que jugar Random con AD Carry He aprendido la lección Arriba está pulsando bien Temo Vamos a ir a base Y como digo Siempre me ha gustado El rol de Carry Pero bueno El estar expuesto a que Pues eso A que Al típico support Que bueno Que fedea Hace free kills No guardea Bueno Aprendes una lección Que es que Mejor jugar líneas En las que Tú sepas que Puedes hacerlo bien Siempre está claro Que vas a tener Alguna partida mala Eso Hasta incluso Los que juegan Los que juegan En liga profesional Reconocidos por ellos mismos Tienen malas partidas Todo el mundo Tienen normal No estamos jugando Máquinas Las máquinas Estropean Pero bueno Dentro lo que cabe Es Siempre Si tú tienes Más confianza En cuanto a A jugar una línea Tú solo Y que puedas Que puedas subirla Y que puedas Incluso Carrilear una partida Como estaba pasando Con Wukong Últimamente Siempre es un poco Siempre es un poco mejor Siempre lo veo Siempre lo veo Una mejor opción Que no que Que le toque el típico Mi Que farmé Bueno Aquí está Aquí está mi gato Me parece que no había salido Ningún life ¿Qué? Vamos a ver Que quiere Un segundito No Me he equivocado Al tirar el misil Uy Sale una No le he dado a Wukong Le he dado a Wukong Me parece que va a empezar Wukong Va a tirar el ulti Perfecto Ay Que le pillamos Ay Si tipeu Vamos a gastar Clash Incluso Vamos a ir a por Wukong Otra muerte La doble Y como veis La W de Jinx Como he dicho No solo tiene El toque El toque roll De support Para evitar Fase checks Y demás Darnos visión Sino que Se hace un daño Bastante Bastante Decente Y la racial De Jinx Que sirve para Ay Si te pego Bueno La partida Está bastante Bastante Rota 10-2 Muy buen Marcador Yo creo Riven Free Far Y vamos a ir A por A por El Philo Infinite Philo Infinite Kira Ha muerto Ha muerto un aliado Kira Oye Está su puto rollo Como todos los putos Gatos del puto mundo Vamos a vender Las potis Vamos a vender Las potis Y vamos a ir A por El Philo Infinite El ulti De De Jinx Chavales No es como Puede ser El ulti De Real O el ulti Deluxe Que solo escala Con Que solo escala Con el AP O con el AD Sino que también Lo que funciona Muy bien Vamos a subirnos Un misilito Y otro misilito Para ti Guapa Y vamos a ver A ver se lo hago Ay que te pillo Ay si te pego Ay si te pego Amigo Ay si te pego Ay si te pego Ay dios mío Ay que viene el otro Tú Ay si te pego Quédate ahí parado Que cabrón Abusador Bueno No se ha llevado Lafa al hoyo No se ha llevado Al huerto Y luego Que bien pues No se ha llevado Al hoyo No está nada más Chavales 12-3 La verdad que el equipo Se está portando Y bueno También demostrar Que si el equipo Se porta Yo respondo ¿Sabes? Eso que quede Que queda aquí Grabado El equipo Responde Jowin Responde No la verdad que Toca poco Pero cuando te toca Un buen equipo La verdad que se agradece Pero bueno Yo creo que son malos Porcentajes De los que Tienes que tirar Tú del carro Que no los que Bueno Facilitan las cosas Y demás Saca por un Últimas palabras Las whispers Vamos a ver Esa leona Cómo iba de vida Muéstramela Lo dicho El multi de Jinx Va bastante bien Porque me parece que No es por distancia Yo pensaba que era por distancia La distancia recorrida También influía Pero no es así Influye el El 30% De la vida Que le hayan quitado Tanto en la team fight Como en Vamos a ver Si llegamos Uff Estamos mirando aquí En camisa De 11 balas En camisa De 11 balas Vamos a intentar Robarle toda la vida Que podamos A esa leona Vamos a ver A Kailin Ay Ay si te impide el whu Vamos a robar Toda la vida Que podamos Uff Ese whu con No me lo esperaba Por detrás Maokai Maokai No me lo esperaba La verdad La aparición De Wukong Por debajo Estábamos sin flash Tienen ahí Llevándose la muerte A punto de morir Y todo Vamos a hacer La boca ahí Que se largue de ahí Que ahí Ya no pinta nada Lo único que puede hacer Es darle una muerte Al Al equipo enemigo Y no nos interesa Para nada Todo lo que hemos estado Haciendo bien Durante la partida Pues Lo mejor será No No tirarlo Por la borda No te sigo a decir Y Kailin Que lleva sangre Y el huracán Muy poca A 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 Pensaba que Riven lo iba a quitar La verdad Riven que en En la pantalla de carga La verdad que se las estaba dando Muy 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 de pro Digo, hay Típico personaje No sé qué, no sé qué Vamos a intentar taparle ahí Los caminos Vamos a hacer Una short Y con la velocidad de ataque de Jinx Ya veis lo que es esto Paseo por el campo Esto parece crepúsculo De lo ñoño que es La verdad que está bastante OP Como casi todos los campeones que sacan De principio No tiene Bueno, no es una Kailin No tiene una habilidad así de escape clara Pero el daño que hace está quedando la Q Pues la velocidad de ataque que te da Aparte de darte un Free Fire Que luego, claro, obviamente lo notas Vamos a intentar reventizar ahí Vamos a intentar salir Esto se pone Se pone bastante complicado Para pegarle todo lo que podamos Bajarle Ah, mi lástima Teníamos que haberle pegado Desde Desde bastante antes Mahokai Que En vez de cubrir Paseando ahí el inhibidor Bueno No está de todo mal Como he dicho La verdad que Jinx Está Está bien Está muy bien Pues les voy a decir Que está Está over Bueno, ahí Mahokai ahora sí Más frikis Le kenen Eh, pero como digo Depende muchísimo Depende muchísimo De que le cubra a los compañeros Estoy haciéndolo un poco mal En cuanto a la build Ya que Deberíamos habernos cogido Algo de vida Tipo una Warmo La verdad que nos Nos vendría muy bien Pero bueno Ahí queda Full tank Bastante bien Vamos a ir para arriba Y vamos a esperar A tener 1100 de oro Me equivoco 1000 de oro No He rebajado el precio No sé No sé cuándo La verdad que tampoco Le presto demasiada atención A A los precios De las cosas Espero que se estén escuchando Algunos comentarios Los de Jinx Porque La verdad que yo La primera vez que la pillé Me quedé como Flipando de los comentarios Me gustaron mucho La verdad Está como una puta cabra Le dan un Le dan ese toque De De ida Esa ida de la olla Vamos a tener cuidado No quiero Uff Eso es un auto attack Nada de De tirar con habilidad Tener cuidadito Parece que vienen en masa Tienen visto que no Hay gente por aquí Sobre todo cuidado con el ulti de buco Yo al llevarlo Sé Sé lo que puede O no puede hacer Nos hemos quedado sin vía de escape Pero bueno Ahora sí Si se llega a tirar ahora Nos hubiese roto Aunque Vamos bastante espereados La verdad Bastante más que ellos Te da que pensar Si me tiro No me tiro Mi vidro se está roto ¡Ay! Recogido Tiparraca Vamos a echar el vestidito Vamos a llevar a muerte Vamos a ver el ulti seguramente Vamos a pegarle Con nosotros El resto del equipo No está cubriendo La verdad Vamos a coger vida Va a ser lo que Lo que nos dé La oportunidad De sobrevivir Al Bueno Al focus de Wukong Vuelo No está cubriendo No está cubriendo No está cubriendo Así que no está cubriendo No está cubriendo Cinco segunditos Voy a coger un Un elixir ¿Qué? ¿Cogemos un elixir o no? ¿Eh? Venga ¿Qué? ¿Todo eres? Pregúntame si te estoy escuchando Sí, la jim Va Bueno Todo el que tenga gato pues habrá que Vamos a poner en modo pesadilla Pues no hay otra Hay que aguantarlos No me la voy a jugar tampoco O sea que vamos bastante buildeados Vamos a ver si viene el resto del equipo Mahoma no va a la montaña La montaña va a la Mahoma o algo así Me parece que es Vamos a juntarnos con el equipo Vamos a ver si Mahokai Me interesa que me cubra Mahokai por el hecho de que De que el root que tiene La verdad que funciona bastante Siempre intentando hacer jarras Todos jarras que podamos La verdad que el otro equipo se ha Se ha acabado buildeando bastante bien El hecho de farmear en base y demás Tener un G-Farma ahí pues El daño que hace ahora Está bastante bien Siempre este tipo de partidas Se te puede acabar complicando mucho Basta con perder la teamfight Para que Kailin y otro más quede vivo Y bueno Hagan el hard push ahí Máximo y Y te jodan vivo Sí, mira, te jodan vivo No, tú no lo estáis viendo Pero me está arañando Para que le haga caso Vamos a cubrir La salida del equipo enemigo Por si acaso Vamos a hacer Nashor Lo que nos va a dar una ventaja Bastante buena Muy buena Para el último push O intentar la última teamfight Esto viene en cualquier manual No falta que veáis este vídeo Para saber que Siempre un Free Nashor Todas las torres O casi todas las torres De base tiradas Vamos a hacer dragón también Ya que si perdemos esta teamfight Seguramente no puedan pushear del todo Aunque está limpiando bastante bien Vamos a hacer la base Ya que Me llega a parar a Warmo Pero Vamos a coger Vamos a mejorar las botas Vamos a ver que sale La última teamfight Chavales Ahora faltaría la música Del último Moicano Cosas así Leyendas de pasión O cosas Movidas así La verdad que no la voy a poner Si queríais Si queríais Epicidad O O algo épico Pues yo que sé Vais al canal Del héroe Jenkins O algo Y ya está Intentar Tira inhibidor Ahí rápido 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 Vamos a salir Ahí Vamos a salir Y vamos a hacer todo el daño Que podamos Falta Kenen También O lo que salir Ya Está haciendo un focus Bueno Pues ya estáis viendo el focus Que están haciendo Y Riven Temo Bueno La partida parece que no va a acabar El Maokai se ha llevado ahí una Mientras estaba escribiendo Ya lo siento Que no la habéis podido ver Esto me parece que es bien Ha roto la torre Ha roto el inhibidor Por lo menos Mira Eso que nos llevamos Y Maokai Que Siga lo suyo Solo le faltaría una 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 torre male Una Una malla de espina Si Una malla de espinas La verdad que ya completaría Casi Casi una build Vamos a ir para allí Vamos a ver que sale Y Vasca Vamos a ir Si pillamos ahora a Kaitlin La verdad que Ay Va a tirar La perra Va a tirar para Bueno Vamos a lo nuestro Voy a quitarles el rojo Haría falta La warmo Ya Si o si Necesito urgentemente Una nueva arma Ok Perfecto Rojo hecho Vamos a ver No me fío un pedo Vamos a venir por aquí Vamos Mojín Ahora sí 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 Bien Vamos a ir a Kaitlin Uff Que haga daño en área A garantizar a Kaitlin Perfecto Vamos a ponerlo No sin misil Moldo en misil Vamos a cambiar la metralleta Para el robo de vida Ay Sipipegu Que me está dando la torre Por saco Cuanto Kenen Vamos a ir a poder Por una Frikil Vamos a dejar Este espadadito aquí Uff Que falla Ay 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 Cambio de arma Noob Caigo en San Blas Con la hoja del rey Silencialo Cígalo La habilidad no la vas a silenciar Fíjate que se va Para el hoyo este Pilla que la setita está Aunque se mueva un poquito El robo de vida que lleva Con la W puesta Pues Al loro Al loro Al loro Que no estamos tan mal Tenemos la will hecha Completa Ahora se ha notado La verdad que Solo con el cinturón de gigante Ya se ha notado un poquito El aguante de más Y ahora con el exil Pues Vamos a poner con Con 3000 y algo de vida 3200 O Si 3200 y algo La verdad que nos van a venir Bastante bien Vamos a ver Kaini Elin sigue con 2000 de vida Vamos a poner también el oráculo Y para adelante Como las papas levante Vamos a pedir cobertura La verdad que no creo que Que esté aún Último muerto Y la verdad Si seguimos así Al final Está convirtiendo En una partida Larga Bueno Una buena partida Al fin y al cabo 39-34 muertes Lo tenemos Los tenemos encerradicos Pero claro Le damos ahí El extra de oro Tenemos encerradicos Pero claro Se están Se están dopando bastante Vienen abajo En base free par Vamos a hacer otro Otro naso Les pedo que gratis Que no podrán salir De su base Esta es la ventaja Que te da El Destruir las torres Y ir a por Y tener uno Con un inhibidor Ya te da bastante juego Aunque pueden salir De base Y sin complicarse demasiado Solo limpiando un poquito La línea Pues ya puede salir un poco Y hacer un contra Contra naso O lo demás Pero bueno Con tres torres tiradas Y con dos inhibidores Y algo Pues Bueno Imagínate Vamos a ver El maokai Está muy loco Y me parece Que me va a llevar Al huerto Teniendo la pinta Vamos a destruir El inhibidor Uff Voy a echarlos Para atrás Hirsen Hirsen Tenemos el oráculo Perfecto Perfecto Diven Que tienen Nada de vida Y a ver Si me consiguen Voy a intentar Jugar casi toda La teamfight A no ser Que se me escape Alguno No voy a usar Los misiles Vamos a ver Ese Uff Me he acojonado La verdad Cosas como son Me he acojonado Bastante O sea que Ven 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 Vente Tonto 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 Servido Vamos a ir Ahora Con el extra de velocidad Vamos a usar barrera Quito Tengo todo el daño Que podamos Y vamos a darle A bukon A oráculo A bukon A Kailin Mal focus Pero como digo Le están haciendo focus a Bueno, yo no puedo decirle focus Kai Porque le estaba dando a Olav La verdad que me he dado cuenta tarde De que Kailin estaba ahí Está largando muchísimo la partida La verdad 50 minutagos, señores Están encerrados como puercos Ahí atrás Nada más que no tengo nada deprisa He plegado, no tengo nada que hacer La verdad que se están cogiendo una de equipo Bestial No me ha dado nada de cogerme a Ángel Solo por ver a los normales esos con Ángel La verdad Vamos a ver si Nos cubren Ahí tiene A ver si se va a tirar Hemos hecho un poco el panoche ahí Tirando el ulti Pero bueno Vamos a ver si terminamos La puta partida Ya de una puta A ver Vamos a reemplazar a Kennen Voy a tirar Bukong Como si lo viera Te lo digo Antes de ir Voy a darle toda la vida Que pueda usar Bukong Hola A Kennen Y Kailin que sigue pegando a distancia Me cago en... ¡Ay, señor! Vamos a vender ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Vamos a vender el Static ¿Qué coño? Vamos a vender las potas Y vamos a comprarnos Otra Sangui Y que les den por culo Vamos a vender las líneas Vamos a oráculo No tenemos potas Vamos a ir mucho más lento Pero lo hecho es que tenemos Dos Sanguis El daño que vamos a tener Va a ser bastante más bestia El aguante va a ser No el mismo Pero... Vamos a tener más aguante Ya que el robo de vida Va a ser bastante más bestia Pero bueno Vamos a estar un poco capados En cuanto a... En cuanto a movilidad La verdad que es... Haciendo dragones y demás Tampoco vamos a... A conseguir nada Bueno, sí, más parmeos Está claro Más dinero, ¿no? Pero... El hecho es que... Lo que quiero yo realmente Es acabar la puta partida esta En el minuto 52 Con algo, con poco A ver temo Si no muere ¿Quién necesita un motivo? Llevo muchos cinturones No sé quién lleva el tiempo Me parece que es Riven O Mokai Me parece que ha salido ahora No sé Pues ahora Vamos a pegarle al gusano Otro más derecho Me parece que ya van tres Vamos a ver Si puseamos ya de una puta vez Vamos a tener que quedarlo Vamos a tener que quedarnos Mucho más atrás La verdad que Wukong Jode muchísimo En cuanto a... En cuanto a usar el ulti Contra... Pues eso, contra carries Aparte Ahí viene No va a servir de nada Vamos, vamos, vamos ¿Dónde está? A ver si lo paramos ahí Robo de vida Robo de vida Robo de vida Bien, Mokai Bien, Mokai Vamos ahí, Kainlin Ahí Si te pego Ay, un puto misil Vamos a ver Esos misiles Vamos Vamos ahí Vamos a intentar pararlo Uf, aquí nos van a hacer caldo Y medio Caldo y medio Nos van a hacer aquí Nos vemos que ha tirado la torre Y acaba la partida Menos mal Bueno, chavales 50 y pico Minotakos Me parece de partida Si podéis Os lo trabáis entero La partida está bastante bien Aunque bueno Un poco como se dice en el fútbol Un ataque y gol de esos O una alemana Como lo queráis Todo el rato encerrados En base Farmeando Free Far Bueno La verdad que hacían un buen focus En cuanto Me hacían un buen focus Pero bueno Ya he visto como se juega Jinx Espero que os haya servido Bueno, son 50 minutos El que pueda los aguanta El que le interese bien Y el que no Pues también Hasta la próxima